El Palacio de Buckingham está bajo una fuerte presión para responder a las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex contra la familia real, un escándalo que amenaza consumir a la monarquía en su peor crisis en décadas. En una entrevista concedida a Oprah Winfrey, los duques explicaron en detalle los motivos que les llevaron a apartarse de la monarquía, así como los pensamientos suicidas de Meghan Markle y la falta de ayuda por parte de la familia real. Después de que Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, hayan quedado descartados, este martes la prensa ha pedido identificar al miembro de la familia real, que según explicó Markle, manifestó la inquietud por el color de la piel del hijo de la pareja. Los duques también dijeron que algunos miembros de la familia real no querían que su hijo fuera príncipe. De acuerdo con un sondeo de YouGov, la población del Reino Unido se encuentra dividida sobre el asunto según grupos de edad y orientación política. El partido laborista primero de la oposición ha pedido investigar las acusaciones de presunto racismo en la monarquía.